Es un homenaje a una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo. Murió a los 76 años el físico teórico inglés Stephen Hawking. Sus teorías moldearon la cosmología moderna y completaron las ideas de la física contemporánea. Entre sus libros más destacados están El origen del universo y Agujeros negros y Pequeños universos, también uno de los más famosos Breve historia del tiempo. Se empeñó en entender qué fue lo que pasó en los primeros instantes del origen del universo, en el Big Bang. Uno de sus grandes logros fue pasar de las matemáticas más abstractas a ejemplos que todo el mundo pudiera entender, lo cual además lo convirtió en uno de los grandes divulgadores de la ciencia y de los temas más complejos. La naturaleza del tiempo, el origen del universo, hacer del conocimiento algo vivo. Hawking fue un ejemplo de perseverancia. Padecía esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa que le diagnosticaron a los 21 años y que lo fue dejando paulatinamente paralizado. A pesar de ello, Hawking siguió trabajando, tratando de comunicar sus ideas, compartiendo sus conocimientos. Descanse en paz, Stephen Hawking. We need a plan B. If our species is to survive the next hundred years, let alone a thousand, it is imperative we voyage out into the blackness of space to colonize new worlds across the cosmos. Within 50 years, I have no doubt, there will be settlements on the moon, and by the end of the century, I truly hope humans will be living on Mars. Gracias a Stephen Hawking. Descanse en paz. El legado del profesor, el genio, el persistente, quedará siempre vivo en este planeta. Gracias por ver el bien. . Gracias por ver el video.